Más hechos, más información. RCN Radio. Tenemos en línea a Luis Guillermo Plata, es el gerente de la estrategia contra el COVID-19 y vale la pena pues hacer con él un balance de cómo vamos hasta el momento, porque claro, ahora el gran debate es cómo es salir del confinamiento sin que se dé un rebrote, justamente es la preocupación, en la medida en que más trabajadores salgan, pues obviamente que hay más riesgo de contagio. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Luis Guillermo Plata, bienvenido a RCN. Solanda, un gusto, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, bueno, hagamos un poquito de, ojalá, de manera muy sencilla el balance de cómo vamos en materia de pandemia y en materia de proceso de desconfinamiento de los trabajadores, porque es allí donde parece que no todo el mundo está de acuerdo en cuál es la mejor estrategia, porque hay quienes dicen, vamos a llegar al punto más alto en las próximas semanas, al punto más alto de los contagios, y es justamente cuando los trabajadores están saliendo, muchos de ellos, a laborar de nuevo. ¿Cómo conciliar las dos cosas y cuál es el balance que se le puede presentar a los colombianos hoy? Solanda, gracias. Bueno, primero que todo es que el mundo no está de acuerdo. El mundo, todos los días vemos cosas distintas, todos los países toman estrategias diferentes. Cada semana está de moda algo nuevo, desde un confinamiento severo hasta aperturas mucho más progresivas. Pero yo diría que en Colombia vamos bastante bien. Ahora digo eso con cuidado porque hay que ser responsable. Yo no puedo decir que estamos regios y que vamos para la calle todos. No, no, pero vamos bien. El país va bien. Las cifras que tenemos hoy son de una pandemia que se expande más lentamente de lo que habíamos anticipado originalmente. Y, por supuesto, vamos abriendo poco a poco. Vamos abriendo con cuidado, vamos abriendo con cautela. Yo creo que es importante ir abriendo, es importante darle oxígeno a la economía, es importante proteger el empleo. Esto es fundamental. Es igualmente importante la salud que la economía, porque al final del día ambas tienen que convivir. Entonces creo que las cosas van marchando. Ahora hay que hacerlo con cautela. Como digo, vamos calibrando también. Si vemos que la cosa se está complicando, que en realidad la distanciamiento social no está siendo suficiente, que la gente está incumpliendo, pues nos toca rachar para atrás. Pero creo que por ahora vamos dando el espacio, que las cosas se den, vamos mirando y vamos ajustando según eso. Doctor Plata, una clave está en el número de, en las pruebas que se están haciendo. Cuando estamos haciendo el número suficiente de pruebas que permitan, que nos permitan estar tranquilos para esa liberación progresiva de las actividades económicas, sin que corramos el riesgo de una echada para atrás, de un retosazo y de volver a cuarentenas, dado que los picos o el pico de la pandemia se espera es para las primeras semanas de junio. Hoy sí, debo decir eso y lo digo con confianza. Hoy sí, ¿por qué? Hemos pasado de hacer más o menos 2.000 a 3.000 pruebas diarias a 7.000 diarias en los últimos días y vamos hacia las 12.000, 15.000. Esto es fundamental. Esto es lo que nos permite realmente entender cómo va la pandemia, cómo está expandiendo y qué hacer al respecto. ¿Cómo ha cambiado esas capacidades de pruebas? De la siguiente manera. Lo primero era obtener pruebas, obtener suficientes kits de prueba para poder hacer esto. Eso suena fácil y suena intuitivo, pero vaya a consíguerlas. Debo explicar que hay dos tipos de pruebas. Hay pruebas llamadas PCR moleculares, que son las pruebas más precisas, son las pruebas un poco más complejas. Y hay unas pruebas que son las pruebas serológicas, que miden ya es el anticuerpo que ha desarrollado una persona que ha sido infectada. Las que estamos buscando nosotros, las que hemos tenido que hacer, son primordialmente las pruebas moleculares, las más robustas, que nos permiten identificar en una etapa más temprana y con mayor certeza quién está infectado. Estas pruebas tienen dos etapas. Una etapa primera, que se llama la etapa de extracción, y es cuando se saca de la muestra el material genético para que sea analizado posteriormente ya en una máquina llamada termociclador y se haga el diagnóstico de la persona, si está o no contagiada. La primera parte de la prueba requiere lo llamado, digamos, un kit de extracción, y esos no había en el mercado. Pruebas diagnósticas sí había muchas, pero no kits de extracción, y sin lo uno no se puede hacer lo otro. Entonces nosotros vamos a ir a buscarla, la sustitución es un esfuerzo gigantesco, y logramos ya traer unas 500 mil a Colombia. Se repartieron esta pequeña semana y están ya en todos los departamentos en 54 laboratorios, si no estoy mal, perdón la cifra exacta que me escapa en este instante, pero ya eso nos da una capacidad nacional de hacer pruebas. Ya no tienen que ir a las pruebas a Bogotá, sino que se van haciendo las pruebas en diferentes laboratorios por todo el país. Eso es fundamental y eso es lo que hemos visto, y esa es la capacidad que hemos visto incrementar en cuanto a pruebas. Por otro lado, también en el INS nos fortalecimos tremendamente, trajimos dos máquinas de última tecnología, se llaman robots extractores, marca Hamilton, bastante complicadas de conseguir, tocó lograrlas a través de un previso de la Casa Blanca para poder adquirirlas. Entonces, el presidente mismo tomó el teléfono para hacer estas llamadas y ya las tenemos, ya tenemos estas máquinas. Obviamente, esas máquinas lo arrancan con una productividad del 100% el primer día. Hay que ir ajustándolas, calibrandolas, pero ya están acá, ya están instaladas y ya están funcionando. Entonces, eso nos ha permitido, como les decía al inicio de la entrevista, pasar de 2.000, 3.000 pruebas diarias a 7.000 y vamos en camino rápidamente a 10.000, 12.000, 15.000. En esa perspectiva, doctor Luis Guillermo Plata, ¿cuándo se va a dar finalmente la reactivación económica en cerca de 800, bueno, 800 y pico de municipios en Colombia que habían anunciado que podrían eventualmente ir abriendo hacia adentro con las restricciones del caso su vida diaria, su cotidianidad? ¿Eso cuándo se va a dar finalmente? Mire, eso estamos. Yo no puedo dar una fecha exacta. Hay que evaluar muchas cosas en ese aspecto. Sí, suena bastante intuitivo poder hacer eso, pero hay que mirar qué pasa cuando hay una infección, qué pasa cuando esos municipios no COVID o no afectados se afectan. Hay que mirar cómo sería la forma inteligente de ir haciéndolo. Entonces, en ese camino estamos y eso es muy importante. Usted lo ha dicho, no hay por qué tratar un municipio no COVID o no afectados igual a Bogotá, ¿cierto? Tenemos que ver eso y tenemos que poco a poco ir soltándonos y en eso estamos, pero son decisiones complejas, decisiones que hay que tener muy bien fundamentadas para poder proceder. Doctor Plata, usted fue ministro de Comercio Exterior y es muy sensible a ese asunto. ¿Qué piensa usted del tráfico aéreo, no solamente nacional, sino internacional, sobre todo teniendo en cuenta que hay tanta relación con países como España, que es una nación donde hay casi 230 mil contagiados, con el Brasil, que es el epicentro del coronavirus en América Latina, donde ha habido 12 mil muertos, con Ecuador, incluso que ha habido algo más de 2 mil muertos y que son países límites. Me refiero en concreto al tráfico aéreo nacional e internacional. ¿Qué nos puede usted decir de eso? Doctor Ilegorri, me alegra oírlo, hacía rato que no conversábamos. Mire, yo aquí le doy una opinión personal, es lo que yo pienso, no solo una posición del gobierno, pero yo pienso que no estamos para abrir aún el tráfico aéreo. Tenemos unos contagios en frontera tremendos. Mire la situación que tenemos con Brasil en Leticia y Tabatinga. Mire la situación que tenemos con Ecuador, la complicidad que tiene esa situación. Mire la situación que tenemos también en la frontera con Venezuela, donde en cualquier momento nos puede llegar ese número importantísimo de gente que no sea atendida. Yo creo que en este momento no estamos listos por una apertura de tráfico aéreo. Creo que hay que seguir manteniendo las fronteras cerradas. Y creo que en Colombia, dentro de los números que vemos, va bastante bien. Abrir esto podría significar un cambio muy importante en lo que es el desarrollo de la pandemia en nuestro país. Doctor Plata, hace un mes usted decía, más o menos un mes usted decía, que le preocupaba que la gente no estaba tomando en serio la pandemia. ¿Eso ha cambiado? ¿La gente está tomando en serio la pandemia? ¿Más aún cuando el riesgo es mayor en la medida en que hay más gente saliendo a las calles? A ver, yo creo que hemos empezado a entender esto mejor. Creo que la gente está saliendo con su tapabocas. Veo que estamos siendo más prudentes. Pero no somos Suecia. Definitivamente no somos Suecia ni Japón. Y eso pues es clave. Aquí el comportamiento humano es fundamental. Y veo que lo hemos entendido con mayor seriedad. Pero todavía en algunas partes del país, sobre todo. Somos más folclóricos. Somos, digamos, más tranquilos con esas cosas. Y me preocupa mucho, sobre todo, las áreas que son más calientes. Porque obviamente es más complicado para la gente mantenerse en casa y estar en un espacio pequeño y la gente pues tiende a salir. Y la vida transcurre más en el exterior que en el interior. Esa es la forma, es nuestra cultura, ¿no? Pero creo que en medio de todo, en medio de todo, el comportamiento ha sido bueno. Hay focos y hay situaciones. Hay gente que ha hecho rumbas y hay gente que comete torpezas. Porque lo primero que hay que entender es que esto es para uno mismo. Si uno sale y hace trampa, pues la trampa es a uno mismo. Como si yo salgo y soy tan vivo que salí sin tapabocas y no me pillaron. Pues al final del día, ¿a quién estoy engañando? A mí y a mi familia, ¿cierto? Entonces, creo que hemos mejorado. Pero todavía nos faltaría un poco más de autodisciplina y manejo para una situación como la que vivimos actualmente. Bueno, más disciplina, más cuidado, hacer todo con prudencia, cuidarnos todos porque al final de cuentas también eso se requiere. Muchísimas gracias, señor Plata. Siempre estamos aquí atentos a la información que se va a dar a propósito del manejo de la pandemia. Y de nuevo, le deseamos suerte en esa tarea. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Yolanda. Un gran gusto. Luis Guillermo Plata es el gerente de la Estrategia contra el COVID-19. En este momento está enfocado en que el sistema de salud pues tenga muchísimos más recursos, hacer más pruebas, tener más elementos para poder enfrentar la pandemia. Y le pide a los ciudadanos, por supuesto, la prudencia que se requiere en este proceso en el que muchas personas están volviendo a trabajar. ¡Gracias!